¡Viva Daniel! Dicen los 20 patria que nosotros somos sapos Porque los sandinistas si tenemos dirección Pues pueden decirle al mundo seguiremos siendo sapos Pero nunca arrastrados pidiendo la intervención Saben que son puchitos y se sienten derrotados No le ofrecen nada al pueblo, solo quieren destrucción Con el baile del sapo les vengo diciéndole, vengo cantando que estamos alegres Con el baile del sapo les vengo a decir que en estas elecciones vamos a ganar Pues vamos con Daniel, pues vamos con el frente Por mi, por mi patria y mi pueblo a todos nos conviene votar en la dos Vamos en la dos, vamos en la dos, vamos votando en la castilla dos Vamos en la dos, vamos en la dos, vamos ganando en la castilla dos Vamos en la dos, vamos en la dos, vamos votando en la castilla dos Vamos en la dos, vamos en la dos, partiendo cuchito en la castilla dos